...inacertables, no, no, no puede ser posible, ¿cómo es que nos chingaron de esta manera por tanto tiempo, maestro, y después nos jugaban el dedo en la boca, y después nos escondían la pelotita chingada madre? Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Así es, querido Vicente, público memorioso sin censura, dices muy bien, y lo dices, pues bueno, con tu visión, yo pensé que dije, no, se va a quedar atrás, pero no, ya la aderezaste ahí, como debe ser, querido Vicente, porque sí, nos jodieron estos sujetos, y como bien dices, esta mañana, el presidente López Obrador criticó el método que utilizaban en las anteriores administraciones para beneficiar a esos. grandes corporativos, es la condonación de impuestos a esos monopolios bancarios, pero también a otros monopolios como el grupo Televisa. López Obrador presentó esta lista donde aparecen precisamente Banamex, Imbursa, Grupo Salinas, que encabeza ese sujeto beligerante, insultante de Ricardo Salinas Pliego, y esto nos hace recordar público memorioso de sin censura, los beneficios que el SAT le otorgó a las compañías farmacéuticas, a las cantantes, a las actrices, e incluso a cierta ex primera dama y cierta ex esposa de Enrique Peña Nieto. Y es que en estas cúpulas se les perdonaron miles de millones de pesos en el pago de impuestos, según reveló el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, todavía en tiempos de Margarita Ríos Faryat. Recordemos que las condonaciones se realizaron en el periodo de entre 2007 y 2015, es decir, como bien apuntas, querido Vicente, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y en total acceden a cerca de 274 mil millones de pesos. En ese periodo también se cancelaron créditos fiscales, no hay que olvidarlo, por la friolera de 815 mil millones de pesos. Lo más abyecto de todo es que en esa lista entregada por el SAT hay 10 contribuyentes que concentran el 24% de las condonaciones. Al ver aquella lista, observamos en su momento a la Comisión Federal de Electricidad, a la SEP y a las empresas farmacéuticas, como ya digo, productos Roche e incluso Grupo Lala. Ahí a esto se agregaron estos faranduleros de los cuales estuvimos hablando ayer porque están en el ojo del huracán. Hubo cantantes como Juan Gabriel, el propio José José, Paulina Rubio, Marco Antonio Solís, Benny Barra y Gloria Tevi, que está en todos los moles. Se condonaron impuestos prácticamente a los compañeros de farándula de Enrique Peña Nieto, porque fue eso, un presidente de la farándula del Canal de las Estrellas. El listado del SAT incluía, no hay que olvidarlo, pero ni un momento a personajes de la política como el excandidato presidencial panista Diego Fernández de Ceballos, íntimo amigo del payaso tenebroso. Y hoy en la mañanera, en ese foro de información en que se ha convertido esta conferencia, el presidente exhibió que también se condonaron cantidades multimillonarias de impuestos a BBVA, a Inbursa, a HSBC, durante estos mismos sexenios. Calderón y Peña Nieto, cifras, datos duros, Televisa, 20, poquito más de 20 mil millones de pesos. City Banamex, casi 16 mil millones de pesos. Son cifras que uno no se imaginaría en sus más locos delirios. Aparecen Grupo Carso, CEMEX, ICA, Salinas, Grupo Salinas, Banco Inbursa, etc. Y no hay que olvidar que la mayor parte de esas condonaciones y la cancelación de impuestos ocurrieron en amnistías fiscales decretadas por el Congreso, por los congresos amañados de esos sexenios. Pero no fue como hoy sería, por ejemplo, que el Congreso estuviera oponiéndose incluso a algunas políticas emanadas del Ejecutivo. No eso no existía, era a petición de los presidentes en turno, particularmente de los últimos tres, para no ir más lejos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Era, infelizmente, una deleznable práctica común. Al inicio de su administración, estos tres últimos presidentes, por así llamarles, o personajes que ocupaban ahí la silla presidencial, establecían programas especiales para que se pagara una parte pequeñita de los impuestos adeudados a cambio de perdonarles el resto. Fueron amnistías fiscales diseñadas de manera estulta para beneficiar a los grandes contribuyentes. Son absolutamente lesivas para las finanzas públicas. Ahí ocurrió la principal condonación de impuestos y esto es parte de lo que vimos. Estas listas van surgiendo y se van haciendo listas que uno, en sus más locas pesadillas, no pudiera ni siquiera imaginar. Entonces, por eso están tan dolidos la prensa corporativa, los voceros del régimen empresarial, están vueltos locos porque les están quitando una gran cantidad de dinero. Sí, ¿por qué? Porque ahora, como puso el video el presidente de Biden, pues ya está esa política, que ahí sí no acusan que es populista. Está esta serie de declaraciones que hace el presidente estadounidense y que nadie lo llama ni populista, ni tirano, ni dictador, porque está diciendo lo que es sentido común, que paguen los más ricos, que paguen los millonarios, que paguen. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque hay que ir camino siempre a una suerte de fobaproa, porque eso es lo que ellos siempre han querido, que el pueblo llano, que la gente de a pie, seamos los que paguemos esos impuestos y eso no debe ocurrir. Yo creo que tanto estar viendo al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, la familia Krause, los ha dejado con las neuronas destrozadas o calcinadas. Entonces, es muy importante estas revelaciones que hace el presidente prácticamente a diario. Estas listas que salen, estos números y que son delirantes, querido público memorioso. Oye, mi querido Ricardo, solo por picarte la cresta y para dejar la víbora chillando, mencionas que el grupo Salinas también está entre los beneficiados de las condonaciones de los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. Ayer buscaba en redes y vi un retuiteo de Sergio Sarmiento. Yo creo que fue coincidencia que Sergio Sarmiento retuiteara esto. Un tuit de Ricardo Salinas Pliego que dice así, yo me cagué de risa, perdón por la expresión, pero sí me cagué de risa. Hoy sale a la venta mi libro, una compilación de reflexiones sobre la libertad, y lo pone con letras mayúsculas. Hoy más que nunca debemos buscarla, encontrarla y defenderla. Adquiéralo en librerías. Ideas sobre libertad se llama, pues libertad financiera, y yo creo que nos va a dar detalles de cómo buscar la condonación de impuestos, el muy hijo de la chingada, o de cómo chingarse a sus empleados, que tiene por cierto miles. Yo digo yo, ¿cómo? ¿Con qué cara es tú? A ver maestro, ayúdame. Bueno, pues es que justamente eso, son unos desvergonzados. Primera, no es capaz de escribir ni un tuit. Ahí tiene a su community manager para que en determinado momento, si hay que fincar alguna responsabilidad, sea el community manager, como estilan sus amigos los panistas, y le dé una patada. Segundo, pues si no es capaz de escribir un tuit, mucho menos, es capaz ni siquiera de escribir la cuarta de forros de un libro, el que quieras. Entonces, aquí, pues bueno, echó mano de algunos de sus amigos. Podría ser probablemente incluso el propio Sergio Sarniento. Entonces, ¿qué sale de ese libelo? Pues definitivamente una visión sesgada, pero además ridícula de lo que puede ser la petición de que le sigan condonando impuestos. Así de estultos son, eso es lo que quieren. Yo no tendré paciencia para leerlo, ni siquiera para ojearlo, lo confieso, pero definitivamente, ¿cómo uno va a pretender leer la obra de un personaje que sabes que no se sabe atar las agujetas de sus zapatos? Lo único que sabe es robar, engañar, aprovecharse. Se quedó con esa televisora, siendo que esa televisora, pues era, y me visió que tenía una oferta, sí que daba tropiezos y todo, pero que era diferente a lo que es ahora, y que están todos estos personajes, todos estos personajes de la farándula han transitado por ahí y están recibiendo señalamientos de lavado de dinero, de malversación de fondos, de aprovecharse de los fideicomisos, y todos forman parte de este grupo de la farándula que está súper vinculada a la política. Y este personaje, pues bueno, con la ayuda de su tocayo de apellido Salinas, se quedó en su momento, pues con ese negocio que ha exprimido y exprimido, y que forma parte además de la señal, de una señal de televisión que no debería tener de forma monopólica, porque hay que recordar que esa señal por la que está transmitiendo todas sus mentiras, todas sus fake news, y todas sus estulticias de la farándula, es de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo, si hubiera que hacer un llamado, llamaría justamente a que no leyeran ese bodrio, pero absolutamente para nada. Y en efecto, querido Vicente, me picaste la cresta y me dolió porque no tengo protección. Oye, maestro, nada más para cerrar una reflexión, te pido una reflexión, porque regresando al tema de la condonación de impuestos, la gente tiene que, en mi humilde opinión obviamente, tiene que entender quiénes son los personajes hoy, quiénes eran antes para poder armar el rompecabezas. ¿A qué me refiero? Muchos de los más feroces críticos, esos que están atacando, y no sé si hasta financiando las campañas contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo hicieron contra López Obrador cuando era candidato, son esos que se beneficiaron de las triquiñuelas que armaron con los presidentes del periodo neoliberal. ¿A qué voy? Pues es obvio que son los damnificados de los privilegios, esos privilegios que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no deben existir, porque esos personajes que fueron beneficiados con Calderón, con Peña, los vemos hoy actualmente activos, comprometidos contra López Obrador. ¿O exagero o estoy perdido? ¿O nada más una reflexión, maestro? No, querido Vicente, no estás perdido, los perdidos son ellos, y decíamos en anteriores intervenciones aquí con el público memorioso y sin censura que estos personajes están, yo diría que más que comprometidos contra López Obrador, comprometidos contra lo que sea que les digan sus patrones. Si hay que aplaudir como focas a algo de la cuarta transformación, de inmediato lo harán, si se los dice Olegario Vázquez Aldir, si se los dice Eli Ortiz, si se los dice Junco de la Vega, sus patrones son los que dan las indicaciones y ellos sí son los que están beligerantes contra López Obrador, porque en determinado momento ellos creyeron que iban a trabajar sobre la plataforma que había creado el PRI y sobre la que trabajó el PAN, pero no fue así, López Obrador no es un tipo de los que negocian y por eso están tan enchilados, ¿por qué? Pues bueno, condonarle 274 millones de pesos a un grupo ahí de élite, a un grupo de intereses, pues hiere a cualquiera. Estos personajes no lo son, son simple y llenamente voceros, cacareadores de lo que sea que les digan sus jefes, latigazo ahí, porque los tratan así, a latigazos, a mentadas, a descrédito puro, y ellos se alquilan para eso, hay que ver las fotografías de cómo trataban a Peña y lo jalaban ahí los empresarios, hay que ver la fotografía de López de Mola cuando lo jalaba ahí uno de los dueños de Televisa, entonces ese es el trato que le dan a estos voceros, están enojados, sí, pero si les dicen sonríe, van a sonreír, si les dicen enójate, se van a enojar, entonces son teatreros, son fantoches, pero sobre todo, y mucho cuidado, son marionetas de los grupos de intereses, de los grandes corporativos, y por eso no hay que verlos ya, vénganse aquí a Sin Censura, a Regeneración, y a otros espacios de prensa libre, donde damos a conocer todas estas cosas, sin pelos en la lengua, ni en la cabeza, ni en ninguna parte, entonces yo los invito, querido público, a que vengan aquí y se informen con nosotros. Y también que vayan a Regeneración, que estén al pendiente de tu programa por las tardes, que estén al pendiente de engrosar las filas de tus redes sociales, querido Ricardo. Así es, querido Vicente, muchas gracias por la deferencia, como siempre, síganme por favor, se necesita esa fuerza, en mi cuenta, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más, ya tengo ahí una página, donde estoy tratando de subir ahí, algunos contenidos, es Ricardo Sevilla también, y desde luego, en Regeneración, en el portal, y en el canal de Regeneración, donde tenemos un programa, que son los datos duros, de lunes a viernes, de cuatro a cinco y media, de lunes a viernes, hora del Centro de México. Yo les envío un fuerte abrazo, porque además, tiene que ser caluroso, porque está haciendo un poquito de frío, y nos vemos mañana aquí, con mucho gusto. Claro que sí, maestro, un abrazo, como ustedes vieron, el maestro Ricardo Sevilla, la trae rasurada, malpensados, la lengua, porque no tiene pelos en la lengua, el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión, y de investigaciones especiales, en Regeneración MX, hablando con nosotros, sin censura. Fíjese, creo, que no hemos, y gráveme don David, creo que no hemos sido, lo suficientemente, duros, lo suficientemente, punzantes, con nuestros comentarios, sobre las imágenes, que llegaron desde la frontera, entre México y Texas ayer. Lo que vimos ayer, con este grupo de, bueno, grupo es un decir, cientos, y no es que miles de haitianos, sobre todo haitianos, pero hay hermanos, de todas partes, y también habrá mexicanos, porque los mexicanos, no dejamos de cruzar, hacia Estados Unidos, me acabo de enterar, de un par, de conocidos, que se fueron, a buscar la vida, a Estados Unidos, ¿cómo? Como pudieron. Lo que pasó ayer, en la frontera, raya en lo inhumano, y es la primer potencia del mundo, la que dice defender los derechos humanos, y nosotros, tenemos que levantar la voz, como tal vez no lo hagan, otros medios de comunicación, pero por congruencia, tenemos que decirle, lo dramático de la situación, y ustedes dirán, pues, ¿quién le manda a los haitianos, irse a Estados Unidos? Bueno, lo mismo se podría decir, de tu hermano, de mi tío, de nuestros amigos, ¿quién le manda a los mexicanos, irse a Estados Unidos? Esa es una, una respuesta muy pendeja, porque lo que vimos ayer, es inhumano, así hubiera sido la víctima, un mexicano, un salvadoreño, un afgano, un chino, hombres en caballo, a caballo, atacando, a personas a pie, desarmadas, los temibles Rangers, de Texas, en todo su esplendor, y ese, país al que buscan entrar, es el que va por el mundo, buscando, justicia, respeto a los derechos humanos, y hoy, el presidente de ese país, fue a la asamblea general de la ONU, y no dijo nada, de eso, a menos, no, a menos que usted me diga, dijo algo sobre esto, le voy a pedir a Toño, que me ayude a buscar, a ver si en el discurso de, Joe Biden, a lo mejor yo estoy siendo muy injusto, dijo algo sobre esto. Gracias. Gracias. Gracias.